Vista la situación de la AFA, parece difícil pensar que el Cholo Simeone podría dirigir a la albiceleste en estos momentos. Sin embargo, el entrador del Atlético de Madrid tiene una cláusula específica en su contrato que le liberaría de su compromiso con el conjunto colchonero si la selección argentina llama a su puerta. Simeone se mostró enigmático sobre su futuro después de la final de Milán, aunque después en las redes sociales ratificó su compromiso con los colchoneros. Ahora, la dimisión del Tata Martino libera el cargo de seleccionador, puesto que el Cholo quiere ocupar en algún momento de su carrera. En Argentina, ven a Simeone, el entrador capaz de convencer a Messi para que vuelva a vestirla albiceleste después de que la renuncia de la pulga haya dejado una enorme desilusión en la hinchada. Simeone es el entrador mejor pagado de la liga y parece difícil que en este momento de inestabilidad de la AFA acepte el cargo. Por lo cual, la AFA también ha diseñado un plan B en torno a otro entrenador de la liga, Jorge Sampaoli. El chileno fue presentado este lunes con el Sevilla, por lo que también parece remoto que acepte el puesto.